1, 2, 3, 2, wow Yo creo que las niñas somos poderosas porque tenemos muchas capacidades y gracias a las capacidades podríamos hacer un gran impacto en la sociedad Mi mamá fue una niña poderosa ya que en estos momentos tiene muchas capacidades que aprendió y ahora es un gran apoyo en mi familia Para ayudar a que las niñas sean poderosas no debemos delimitarlas, al contrario debemos dejar que se expresen libremente y así puedan dar sus opiniones que podrían hacer algún cambio Ser una niña en México significa jugar, divertirse, pero a la vez que cuando des tu opinión no sea tomada en cuenta por tu edad o porque estás muy chiquita No me gusta que las mujeres no podamos sentirnos seguras en la calle Porque sabemos que podríamos sufrir algún tipo de violencia o algún daño Deberíamos sentirnos seguras cuando salgamos a la calle Yo creo que porque los niños y niñas no sufran de violencia Deberíamos tomar en cuenta sus opiniones y dejarlos que se expresen Ya que de ahí sabemos lo que piensan o lo que viven en su alrededor o en su casa One, two, three, two, three, one Boom Bye Adiós.